Iniciamos formalmente AN7 Meridiano y en esta tarde tenemos que hablar de un caso que en definitiva es desgarrador. Se trata de una madre quien está solicitando ayuda ya que su niño de tan solo 15 años de edad necesita un trasplante de corazón. Y nuestra compañera Viviana González nos presenta la historia. Quisiera, por favor, que la ayuda llegue a tiempo, no después que pase una tragedia. A mi niño necesita un trasplante de corazón. Y he tocado muchas puertas, ninguna se me ha abierto y estoy desesperada. Porque si mi hijo no le hace en el trasplante se me va a morir. Ya mi hija murió hace tres años. Mi niña murió y yo no quiero volver a pasar por la misma situación. Mi niño está operado, tiene un mal capaz. Incluso lleva un tratamiento también. Se me hace difícil costearlo porque yo no trabajo. El papá del niño murió hace siete meses. ¿También de la misma condición? No te puedo asegurar, pero aparentemente sí. Era de lo mismo. Incluso el problema que tienen mis hijos fue de parte de él. Yo por este medio quiero pedirle a la primera dama, al presidente, que por favor se compadezcan. Yo estoy desesperada. ¿Qué edad tiene tu niño? 15 años. ¿Cuál es el niño? Daniel Valencia Martínez. ¿Desde qué tiempo ustedes se dieron cuenta de que el niño viene atravesando con ese problema? Hace un año que el niño lo operaron de emergencia. Y le pusieron el marcapaso. Porque sí, está vivo por la gracia de Dios y por el marcapaso. Porque incluso le han dado mucha crisis. Él muchas veces me ha caído al piso. Y cuando el marcapaso lo choque, él vuelve. Tu niña, también comentabas que murió por la misma enfermedad. ¿Cuál es el nombre? Una cardiopatía hipertrófica. ¿Nos puedes contar, refrescar la memoria de qué fue lo que le sucedió? Mi niña se levantó un domingo muy bien. A ella le encantaba bailar. Y de un momento a otro cayó al piso. De un momento a otro cayó al piso. Pensábamos que era un relajo. Y cuando la levantamos, ella estaba muerta. Cuando la llevamos a la clínica, ella se verá muerta. ¿En ningún momento entonces ella presentó ningún síntoma? Cuando la niña nació en el hospital o en la clínica, ¿no le dijeron nunca que la niña tenía esa condición? No, ella nunca presentó síntomas de estar enferma. Lo que también me hace, porque los médicos nunca se dieron cuenta. Que la niña tenía ese problema. O sea, los dos. Que los dos tienen el mismo problema. Y si los médicos se hubieran dado cuenta a tiempo, mi niña no se muere. En este país, las oportunidades son pocas. Yo soy una madre de bajos recursos. Yo vivo de la caridad de los vecinos. Entonces, quisiera, por favor, que la ayuda llegue a tiempo. No después que pase una tragedia. ¿En el momento no han podido determinar económicamente en cuánto se sustenta esa cirugía, ese trasplante de corazón? No, porque aquí no hacen trasplante. Entonces, para saber, hay que salir del país, hacer la cotización, llevar el niño para que otro médico lo evalúe y me diga más o menos cuánto es. Pero se habla de millones, que yo no lo tengo. Incluso él perdió el año pasado, porque él no puede salir de la casa. Y en ese tiempo le estaban dando mucha crisis. Y ahora también, por la pandemia también, o sea, él no puede hacer una vida normal, porque él no puede hacer deporte. Y son muchas cosas de las que se ha cohibido, porque él no puede hacer una vida normal. Cualquier persona, cualquier institución que pueda colaborar para este trasplante de corazón de su niño de 15 años. Como ustedes pudieron también ver y escuchar, ya su niña de 10 años, pues, lamentablemente falleció ante esta enfermedad cardiovascular. El número 829-981-5618. Vamos a repetir el número. 829-981-5618. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!